Lo decíamos antes de ir a la pausa comercial, pese a la pandemia en Villanueva se realizó el tradicional desfile de los fieros, esto con el objetivo de conmemorar el Día de Todos los Santos. El desfile de los fieros enmascarados surge como una burla a los españoles y por otro lado como una manera de alejar a los malos espíritus. En el Día de Todos los Santos. Esta tradición pasó a ser popular por las personas que residen en Villanueva. Es por ello que cada uno de noviembre da inicio al desfile en horas de la mañana, donde imitan diferentes personajes y lo característico es que ellos mismos crean su vestimenta. Según las autoridades municipales de Villanueva, se acordó 15 días antes no realizar ningún desfile con los organizadores, esto con el fin de evitar la propagación del virus. Sin embargo, llegado el día, el desfile se llevó a cabo. Una de las vecinas comentó respecto a esta tradición y lo que representa para las personas que habitan en el municipio. Es una tradición villanobana que en realidad viene a alegrar a muchos villanobanos. Es algo que a pesar de lo que estamos viviendo, verdad, por la pandemia, pero esto ya lo lleva la gente en la sangre. Es una tradición bonita, lamentablemente tenemos que tener precauciones y nada más les deseo felices fiestas y cuídense. Los villanobanos salieron de sus casas para festejar y a la vez observar el desfile preparado en el Día de Todos los Santos.